En México no se ha podido resolver el tema del medicamento. Se tenía un seguro social que razonablemente funcionaba, un Issste, un seguro popular, y hoy estos tres sistemas de salud están colapsados. Durante la pandemia en México fallecieron 800.000 personas, ya con los datos oficiales del INE. La falta de medicamentos para la diabetes, la presión arterial, el corazón, y ahí se estima que murieron 200.000 personas en exceso. Más 175.000 personas asesinadas, estamos hablando de 1.175.000 personas fallecidas en buena medida por la irresponsabilidad del gobierno mexicano. Por eso hemos hablado de recuperar el valor de la vida, porque hoy pareciera que te asesinan, te mueres por falta de medicamentos y hay un desentendimiento del gobierno. Vida, verdad y libertad son tres de los valores de los que nosotros estamos hablando en este proyecto, y hoy lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!